En Chedragui, ven ya, es ahorra o nunca. Prepárate para celebrar el fin de año, porque te damos gran variedad de uvas desde el 38.90 kilo. Sí, cumple todos tus deseos con la gran variedad de uvas desde el 38.90 hasta el 31 de diciembre. En Chedragui, ahorras más porque cuesta menos. Llegó la gran venta de liquidación suburbia, con rebajas en millones de prendas de hasta 50%. Y solo por este fin de año, 20% adicional en todos los abrigos ya rebajados. Aprovecha hoy último día y hasta 13 meses sin intereses. Suburbia, moda para la vida real. Vario diciembre 31, CAT 0% informativo. Consulta tarjetas participantes y términos en tienda. Oye. Celebren Walmart este fin de año. Rompa Cardi de 1.75 litros a 199 pesos. Y tequila José Cuervo tradicional de 950 mililitros a 229 pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Evita el exceso. Y le sorteo una... ¡Compadre! Ah, Chihuahua. ¿Y ahora usted? No se enteró. Los rancheritos ahora tienen 15% más producto. Pues yo también quiero ser 15% más ranchero. ¡Ah, caray, pues yo también! Ahora más rancheritos a solo 7 pesos. Rancheritos, el mero mero sabor ranchero. Comen. Hasta un 40% de descuento en toda la ropa de invierno. Y todos los juguetes, hasta 50% de descuento. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito American Express. Hasta 24 meses sin intereses con tarjeta Zorian y Banamex en artículos participantes. Prepara tu reunión de fin de año con City Club. Solo 30 y 31 de diciembre. Consulta restricciones y artículos participantes. Llegó el adiós a las mercancías de Liverpool. Venga y encuentra hasta 40% de descuento y hasta 9 mensualidades sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Vigencia del 25 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016. Consulta restricciones, cálcero por ciento informativo. Liverpool es parte de mi vida. En Navidad todo es posible. Como tener un poderoso Huawei Mate 7, el smartphone con batería de larga duración, lector de huella digital y una increíble pantalla de 6 pulgadas. Búscalo en planes del Cell Max o Amigo Kit. Visita centros de atención a clientes y distribuidores autorizados del Cell. Make it possible. Huawei. En Suprama decidimos consentirte más con nuestras cenas de temporada listas para servir. Deléitate con nuestras botanas, sopas, pastas, platos fuertes, complementos, ensaladas, salsas y exquisitos postres que te harán disfrutar momentos inolvidables. En Suprama tenemos todo para un encuentro de alegría. Válido el 31 de diciembre. Consulta disponibilidad en tienda. Del 26 al 31 de diciembre en el Palacio de Hierro obtén exclusivos beneficios solo con tu tarjeta Palacio. Tus puntos Palacio valen doble y obtienes hasta 20% de descuento adicional. Y durante las rebajas hasta 50% de descuento más 6 mensualidades sin intereses en ropa, calzado y accesorios. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y gata en tienda. Consciéntete Liverpool comprando lo que te gusta con Bancomer. Usa tu tarjeta de crédito Bancomer en adiós a las mercancías de Liverpool. Y obten hasta un 40% de descuento y hasta 6 meses sin intereses en ropa y accesorios. De 25 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016. Con Bancomer, adelante. Cárcelo por ciento informativo. Consulte restricciones. Sorpréndete. Fin de temporada. Entiendas Escapino. Llegó la gran vienda. ¡Ah! ¡Sacé! Sí, ella está muy emocionada porque empeñó en Nacional Monte de Piedad y ganó. Durante noviembre y diciembre todos los empeños y refrendos pueden ganar uno de los 300 billetes liberados cada mes o uno de los 300. Actualiza tus datos y participa. Mientras más empeñas, más oportunidades tienes de ganar. Nacional Monte de Piedad. El mejor trato. En Alfa 91.3, la estación donde todo nace, queremos darte las gracias. Sí, pero puede ser peligroso si lo dejamos prendido toda la noche. Claro. Hay que tratar con cuidado el árbol, el musgo, el heno y todo lo que usas para el nacimiento. Porque son materiales que se incendian con facilidad. Colócalos lejos de cortinas y alfombras y nunca los dejes sin vigilancia. Disfruta tu Navidad con seguridad. Gobierno de la República. El Cell trae para ti smartphones desde 999 pesos. Y con el nuevo Amigo por Segundo, tu tarifa es de tan solo .85 centavos por mensaje minuto o mega. Además, ahora te dará tres números gratis sin costo de roaming en Estados Unidos y Canadá. Recuerda, el mejor amigo es un amigo aquí. ¿Cómo se escribe una historia de modernidad en un lugar con tanta tradición? Ven a Puebla y descubre su transformación. Construimos nuevos museos, parques y centros de espectáculos para toda la familia. Conoce las costumbres y cultura de nuestros nueve pueblos mágicos. Llega por autopista. Los nuevos puentes y rehabilitadas avenidas te facilitan el viaje. Gobierno del Estado de Puebla. Puebla.travel En Soriana Mercado, las amas del mundo saben darles ese toque especial. Con Soriana Mercado y Soriana Express puedes enviar y recibir dinero de forma rápida y segura. De Soriana a Soriana, en cualquier parte del país y desde Estados Unidos. Soriana Mercado. Consulta restricciones, transmisor de dinero, Transnetwork México S.A.D.C.B. Registro 211-66-3-0-2012. Llegó la gran venta de... ...las participantes y términos en tienda. En 5.000 años la temperatura tóxico cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. No es un pavo, es estar juntos. Si lo sueñas, está en Walmart. Pierna de cerdo rellena en tienda y lista para hornear a 66 el kilo. Y costilla o lomo de cerdo a 76 pesos el kilo. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Para celebrar el aniversario número 40. Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México. Meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. En Soriana Hiper y Super, las amas del mundo saben elegir lo mejor. Aprovecha un 3x2 en variedad de vasos y platos desechables y en sidras y vinos espumosos. Además, 25% de descuento en whisky se marca seleccionadas. Soriana Hiper y Super. Solo diciembre 31. Consulta restricciones. Llegó el adiós a las mercancías de Liverpool. Es momento de redecorar su hogar. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 15.000 solidades sin intereses. En muebles, tecnología y artículos para el hogar. Vigencia del 25 de diciembre de 2015 al 1 de febrero de 2016. Consulta restricciones. Cácero por centro informativo. Liverpool es parte de mi vida. En 5.000 años, la terratura. No tienes por qué encomendarte a los santos para recibir tu aguinaldo. El aguinaldo es tu derecho como trabajador. Si por algún motivo no te lo dan, llama al 01800-911-7877. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo te orienta y defiende lo que es tuyo. Profedet, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Voy a apagar el árbol. No, se ve bien bonito. Sí, pero puede ser peligroso si lo dejamos prendido toda la noche. Claro, hay que tratar con cuidado el árbol, el musgo, el heno y todo lo que usas para el nacimiento. Porque son materiales que se incendian con facilidad. Colócalos lejos de cortinas y alfombras y nunca los dejes sin vigilancia. Disfruta tu Navidad con seguridad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú puedes saber quién va a hacer este puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta el año que entra y ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 0-1-800-835-4324 o entra a INAI.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. INAI. Lo tienes que saber. Psst. Oye. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos, entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito para que peatones, ciclistas y automovilistas disfrutemos de nuestro derecho a movernos libremente. Conócelo en SSP.DF.gov.mx. Juntos salvamos vidas. Esto es Visión Cero. Gobierno de la Ciudad de México y Asociación de Radio del Valle de México. En cinco mil años la TEP. El internet nos permite estar conectados para conocer distintos contenidos que nos entretienen todo el día. Leer nos conecta con nuestra imaginación. Es extraordinario. Leer nos cambia. Soy Bully y lo que importa está en tu cabeza. Lee veinte minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. En Fundación Asir actuamos principalmente. Cada sábado. El Ebreo Walmart es el fin de año. Rompacardí de uno punto setenta y cinco litros a ciento noventa y nueve pesos. Y tequila José Cuervo tradicional de novecientos cincuenta mililitros a doscientos veintinueve pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Evita el exceso. Easy Negocios llega con dos líneas telefónicas, llamadas ilimitadas a fijos y trescientos minutos en celulares en México, más llamadas ilimitadas a fijos y celulares en Estados Unidos y Canadá. Y todo por quinientos pesos. Consulta precios, restricciones, términos y condiciones en EasyNegocios.mx En la Ciudad de México tendremos una nueva forma de vivir la ciudad. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todas y todos, entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito para que petones, ciclistas y automovilistas disfrutemos de nuestro derecho a movernos libremente. Conócelo en ssp.df.gov.mx Juntos salvamos vidas. Esto es Visión Cero. Gobierno de la Ciudad de México y Asociación de Radio del Valle de México. En Soriana Mercado, las amas del mundo saben darle ese toque especial. Uva roja sin semilla crimson treinta y nueve noventa el kilo. Kilo de naranja valencia, toronja o mandarina a siete noventa. Y la papa blanca a nueve noventa el kilo. Gracias, amas del mundo. Soriana Mercado. A diciembre treinta y uno, consulta las secciones, aplica Soriana Express. En Bancomer, tu seguridad la mejoramos juntos. Cuando vayas a un cajero automático, recuerda cuidar tu tarjeta, tu número de identificación personal y nunca aceptar ayuda de un desconocido. Con estas acciones, evitas que te cambien tu tarjeta. Conoce más sobre seguridad, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube. Con Bancomer, adelante. El sorteo navideño Sun Bonds ya está aquí. Participa para ganar dos Mitsubishi Lancer DM modelo dos mil dieciséis. Recibe un boleto por cada mil pesos de compra y el doble pagando con tarjeta de crédito Sun Bonds y BBVA Bancomer. Solo, solo Sun Bonds. Palito al quince de enero de dos mil dieciséis. Pregunta por departamentos participantes. Permisos EGOV veinte quince cero siete cero nueve pese cero ocho. Voy a pagar el árbol. No, se ve bien bonito. Sí, pero puede ser peligroso si lo dejamos prendido toda la noche. Claro, hay que tratar con cuidado el árbol, el musgo, el heno y todo lo que usas para el nacimiento. Porque son materiales que se incendian con facilidad. Colócalos lejos de cortinas y alfombras y nunca los dejes sin vigilancia. Disfruta tu Navidad con seguridad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno con cualquier partido político. Queda prohibido el uso para bienes distintos a los establecidos en el programa. ¡Atención! Este es un mensaje para todas las niñas. Los juguetes más divertidos para este Día de Reyes están en Coppel. Muñecas, tablets, juegos de mesa y más. Este Día de Reyes regalan en Coppel montables eléctricos desde doscientos veinticuatro pesos quincenales. Y por cada seiscientos cincuenta pesos de compra, participan en el sorteo Ilumina tu Navidad. Coppel mejora tu vida. Este Día de Reyes Telcel trae para ti. Smartphones desde novecientos noventa y nueve pesos. Y con el nuevo Amigo por Segundo, tu tarifa es de tan solo punto ochenta y cinco centavos por mensaje Minuto Omega. Además, ahora te da tres números gratis sin costo de roaming en Estados Unidos y Canadá. Recuerda, el mejor amigo es un amigo aquí. Llegó el adiós a las mercancías de Liverpool. Venga y encuentra hasta cuarenta por ciento del descuento y hasta nueve mensualidades sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Vigencia del veinticinco de diciembre de dos mil quince al primero de enero de dos mil dieciséis. Con sus restricciones, cátcero por ciento informativo. Liverpool es parte de mi vida. En Soriana Mercado, las amas del mundo saben darles ese toque especial. Piña en almíbar, Clemente Yats, ochocientos gramos, veintiséis pesos. Con mayonesa McCormick, con jugo de limones, trescientos noventa gramos, más diez pesos. Katsup, envasa, un kilo. Con dos botellas de aceite capullo, novecientos cuarenta y cinco mililitros. Gratis utensilio de cocina. Soriana Mercado. A diciembre treinta y uno, consulta recepciones, aplica Soriana Express. En Soriana Mercado, las amas del mundo saben darles ese toque especial. Tintes Nutris treinta y ocho cincuenta, crema corporal Santips, quinientos treinta y dos mililitros, más rexona treinta y nueve noventa. Y crema dental colgada de MFP, ciento cincuenta mililitros, dos por cuarenta pesos. Soriana Mercado. A diciembre treinta y uno, consulta recepciones, aplica Soriana Express. A tres años de gobierno, más obras concluidas. La autopista Salamanca León en Guanajuato. El distribuidor vial D nueve en Puebla. El libramiento Mazatlán en Sinaloa. Los viaductos uno y doce Manzanillo con Lima. El libramiento oriente en Chihuahua. El distribuidor vial Palmira en Morelos. El libramiento Acambay en México. El anillo periférico en San Luis Portosí. Estas vialidades se suman a las grandes obras que construimos para mover a México. SCT. Gobierno de la República. Si tu viejo ya no funciona por el apagón, te lo cambiamos en Chedragui. Sí, ta y tu viejo televisor funcione o no. Y te bonificamos mil pesos en la compra de cualquier televisor digital de cuatro mil novecientos noventa y cinco o más. Hasta el treinta y uno de diciembre. Ven a Chedragui y aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Esta temporada UNEFON continúa con las mejores promociones. Porque ahora tus recargas desde diez pesos te dan WhatsApp ilimitado y cinco números gratis para que te comuniques todo el tiempo. ¿Qué esperas? Únete ya a UNEFON y disfruta el prepago claro y honesto. Consulta términos y condiciones en UNEFON.COM. El agua es muy divertida, pero si no se maneja con cuidado, puede llegar a ser muy peligrosa, especialmente para los niños. Por eso, no los descuides mientras juegan con ella. Mantén tapados pozos y piletas. Siempre vigila a tus hijos cuando estén cerca de estanques, ríos o concentraciones de agua. Porque los niños solo quieren jugar, pero el agua sin cuidado puede llegar a ser mortal. Cuídalos, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. No es un pavo, es estar juntos. Si lo sueñas, está en Walmart. Pierna de cerdo rellena en tienda y lista para hornear a sesenta y seis el kilo. Y costilla o lomo de cerdo a setenta y seis pesos el kilo. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. ¿Ya vamos a llegar? Ya casi. ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Hay que llegar más rápido a la liquidación de invierno de Fábricas de Francia. Para aprovechar hasta cuarenta por ciento de descuento y hasta nueve mensualidades sin intereses en ropa y accesorios para toda la familia. Fábricas de Francia, qué gusto verte. El veinticinco de diciembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis. Consulta restricciones, capítulo por ciento informativo. Lo que más me gusta de los clubes de optimismo son sus dinámicas. ¿Y ya depositaste la renta? Pero ya pagaste la quincena. No pensarás salir con todo ese dinero, ¿verdad? Usa Spey. Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos. Tus pagos son seguros. Y no tienes que desplazarte. Con Spey, pagos más rápidos y seguros. Eso, ya empezó. Levántate amor, que hoy me he visto de traje. Llega más rápido a la liquidación de invierno y aprovecha hasta cuarenta por ciento de descuento. Y hasta nueve mensualidades sin intereses en trajes, sacos y pantalones. Del veinticinco de diciembre del dos mil quince al primero de febrero del dos mil dieciséis. Consulta restricciones, capítulo por ciento informativo. Fábricas de Francia. Qué gusto verte. Pss, pss. Oye. ¡Ah! ¡Santé! Sí, ella está muy emocionada porque empeñó en Nacional Monte de Piedad y ganó. Durante noviembre y diciembre todos los empeños y pretendos pueden ganar uno de los trescientos billetes liberados cada mes o uno de los tres autos. Actualiza tus datos y participa. Mientras más empeñas, más oportunidades tienes de ganar. Nacional Monte de Piedad, el mejor toliz que investigó los beneficios del águila. No le va a gustar. Dígalo. Ellos dan un auto de repuesto si hay que mandar el otro al taller por un accidente. El águila da un auto de repuesto y nosotros no. ¡No es posible! Contrata tu seguro de auto al cincuenta y cuatro. 8883 veces o elaguila.com.mx El águila, ahorras, tenlo por seguro. ¡El águila! Aplican restricciones. El águila, compañ... Cobertura 100. Aquellos del águila no perdonan el deducible en el primer accidente. Solís. No, jefe. Ellos en los dos primeros accidentes. Con cobertura 100 no deducible en los dos primeros accidentes. ¡No! Contrata tu seguro de auto al cincuenta y cuatro. 8883 veces o elaguila.com.mx El águila, ahorras, tenlo por seguro. El águila. Aplican restricciones. Si tu viejo ya no funciona por el apagón, te lo cambiamos en Chedragui. Sí, da tu viejo televisor, funcione o no. Y te bonificamos mil pesos en la compra de cualquier televisor digital de cuatro mil novecientos noventa y cinco o más. Hasta el treinta y uno de diciembre. Ven a Chedragui y aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Llegó la gran venta de liquidación Suburbia. Con rebajas en millones de prendas de hasta cincuenta por ciento. Y solo por este fin de año, veinte por ciento adicional en todos los abrigos ya rebajados. Aprovecha hoy último día. Y hasta trece meses sin intereses. Suburbia. Modo para la vida real. Bárico diciembre treinta y uno. Cat cero por ciento informativo. Consulta tarjetas participantes y términos en tienda. El color de mi tierra. Niños mexicanos emprendedores. El color de mi tierra. Existe una técnica de utilizar la tierra para pintar las casas. En Oaxaca encontramos tierra de colores. En Bruselas nos ganamos una medalla y fue de oro. México es el país más colorido del mundo. Yo quiero más a México. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx Oye, esto es importante. Al contratar un paquete Infinitum, lleva una televisión digital de treinta y dos pulgadas y una tablet por doscientos cuarenta y nueve pesos adicionales a tu renta mensual con cargo a tu recibo Telmex. Además, disfruta de claro video sin costo. Vuela a tu tienda Telmex. Consulta información relevante en telmex.com En estos tiempos parece que siempre comes menos, pero ahora puedes comer más y mejor. Tú te mereces una comida de verdad. Nuevo K-Box de Kentucky. Una pieza de pollo. Una que tira. Jure ensalada de refresco. Una comida completa. Todo por cuarenta y nueve pesos. Kentucky. Aliméntate solamente sujeto a disponibilidad. No disponible en servicio a domicilio. Esta Navidad, Ópticas Lux está llena de mágicos descuentos. Pues en la compra de dos o más antiojos optármicos o solares, Ópticas Lux te brinda el treinta por ciento de descuento en cada uno. Comparte estos mágicos descuentos con tus seres queridos y llena tu árbol de lux. Ópticas Lux. Confianza a la vista. Ven a El Globo por tu rosca de reyes y disfruta de su exquisito sabor. Y para los pequeños, mini roscas de reyes. Saborea en familia o con amigos un tradicional fruitcake inglés de El Globo. Para tu evento especial, disfruta de la nueva línea de pan rústico artesanal. El Globo. Pasión por la repostería. Búscanos en Facebook. Come bien. El sorteo navideño Sunborns ya está aquí. Participa para ganar dos Mitsubishi Lancer DM modelo dos mil dieciséis. Recibe un boleto por cada mil pesos de compra y el doble pagando con tarjeta de crédito Sunborns y BDU de Avancomer. Solo, solo Sunborns. Valida el quince de enero de dos mil dieciséis. Pregunta por departamentos participantes. Permisos EGO. Comienza la navegación. Precaución. Bache a diez metros. Enseguida, gire a la derecha. Y cuidado con el bache. Precaución. Objeto en el camino. Junto al bache. Cuidado. Bache dentro del bache. A veinticinco metros. El camino no va a cambiar. Mejor cambia de llantas por las de mayor resistencia a impactos. Michelin Energy XM2. Más segura y más durable. Michelin. La mejor forma de avanzar. En Ava 91. En Águila. Ahorras. Tenlo por seguro. En Águila. Aplican restricciones. En Águila. Corte vial. El reporte vial. Cobertura 100. A que los del Águila no perdonan el deducible en el primer accidente. Solís. No jefe, ellos en los dos primeros accidentes. Con cobertura 100 no deducible en los dos primeros accidentes. ¡No! Contrata tu seguro de auto al 54, 85 o 3 veces. O elaguila.com.mx. El Águila. Ahorras. Tenlo por seguro. El Águila. Aplican restricciones. Ahorrando. Ando en Chedragui. Es ahorra o nunca. Te damos 50% de descuento en toda la ropa de invierno para toda la familia. ¡Sí! Te damos 50% de descuento en toda la ropa de invierno para toda la familia. Hasta el 31 de diciembre. En Chedragui. Ahorras más porque cuesta menos. Llegó la gran venta de liquidación Suburbia. Con rebajas en millones de prendas de hasta 50%. Y solo por este fin de año, 20% adicional en todos los abrigos ya rebajados. Aprovecha hoy último día y hasta 13 meses sin intereses. Suburbia. Moda para la vida real. Vario diciembre 31. Cat 0% informativo. Consulta tarjetas participantes y términos en tienda. En Navidad todo es posible. Doscientos veintinueve pesos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Evita el exceso! El sorteo navideño Suburbia ya está aquí. El sorteo navideño con City Club. Solo treinta y treinta y uno de diciembre. Consulta restricciones y artículos participantes. Llegó el adiós a las mercancías de Liverpool. Es momento de redecorar su hogar. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses en muebles, tecnología y artículos para el hogar. Vigencia del veinticinco de diciembre de dos mil quince al primero de febrero de dos mil dieciséis. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Oye, esto es importante. Alcun.com Esta temporada en Superamas decidimos consentirte más con mejores precios. Aprovecha modelo Party Pack con ocho latas de trescientos cincuenta y cinco mililitros cada una. Lleva dos packs por solo 115 pesos. O jugo de tomate con almeja clamado de 1.89 litros a solo 47 pesos. Superamas de consciente. Evita el exceso. Valido el treinta y uno de diciembre. Llegó la gran venta de liquidación Suburbia. Con rebajas. Valido diciembre treinta y uno. Cat 0% informativo. Consulta tarjetas participantes y términos en tienda. Sí, ella está muy emocionada porque empeñó en Nacional Montre de Piedad y ganó durante noviembre y diciembre. Todos los empeños y refrendos pueden ganar uno de los trescientos billetes liberados cada mes o uno de los tres autos. Actualiza tus datos y participa. Mientras más empeñas, más oportunidades tienes de ganar. Nacional Montre de Piedad. El mejor trato.